Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 18 de enero de 2020, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, y el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, se reunirán este 19 y 20 de enero con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para entregar pruebas que confirman los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbollah. John Piechowski, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que el organismo internacional continuará alzando su voz para denunciar la pobreza, el sufrimiento y la tragedia de la migración venezolana, y enfatizó que seguirán aplicando medidas contra el régimen de Maduro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el cual informó que extendió por 90 días la licencia que impide que tenedores del bono PDVSA 2020 ejecuten la garantía sobre Citgo. El mismo documento también extendió la licencia de operación para Chevron y otras empresas estadounidenses en Venezuela, lo cual sirve como una exoneración a las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA que buscan presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Los diputados argentinos Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan que el gobierno del presidente Alberto Fernández gestione y otorgue la condición de refugiados a los parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro que así lo soliciten. De acuerdo a lo planteado por Coalición Cívica Argentina, es insostenible la escalada de la represión y agresión criminal por parte de grupos colectivos y militares y es necesario que la comunidad internacional contribuya al restablecimiento del Estado de Derecho en el país. Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, convocó a todos los venezolanos a una rebelión de la Constitución ante las innumerables violaciones que le infrige la dictadura. El parlamentario aseguró que seguirán luchando por los espacios, la integridad e institucionalidad de la Asamblea y en devolver la soberanía a Venezuela a través de la designación de un nuevo CNE para lograr elecciones presidenciales libres. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com.